¡Suscríbete al canal! A medianoche, su padre se casó con una bruja en un castillo donde decía que había fantasmas, en una ciudad sin nombre. Un día, una caja llegó del mar. En salida, se dio cuenta que era el temible secreto de un tío Araratón, el antiguo dueño del castillo. Abrió la caja y se dio cuenta que era una máquina del tiempo. Con ella, hizo un viaje al reino de la fantasía. Allí vivieron una nueva aventura. Encontraron el cáliz de fuego y con éste regresaron a casa. Fin. Él hace una vez un castillo que vivía cerca de un puente. Allí vivía una princesa valiente. Que tenía una granja de tres toritos, un mono caprichoso, un segundo comilón, siete calvititos y una jirafa. El rey se casó con una bruja que traía a la habitación fantasmas. Y le dijo al rey a la bruja, tú tienes la culpa de todo. El rey tuvo un desayuno mágico. A medianoche soñó estar en la luna. La bruja le dio a la princesa una manzana mágica. Que le hizo dormir mucho tiempo. Pero como todo le salía mal. Un día llegó del mar la hormiga hormiga del mar. Y cuando tocó a la bruja la convirtió en un pollo. Y fin. Hola, soy Jesús. Hola, soy Marcos. Soy Gemma. Vamos a contar nuestra historia. Vamos a contar nuestra historia. En el pequeño pueblo de Ciruelas vivía la familia Alma con sus dos hijos, Lilo y Splits. También tenía Tiendana y otro perro llamado Pueblo. Los niños un día paseando por el bosque se encontraron un diamante precioso. Y al frotarlo apareció la princesa Felicita. Y su mejor amigo. Merminé del Pantajón. Que dijo que el diamante era suyo y su nombre era el poder de las caricias. Felicita dijo que había que llevarlo a Madrid. Para que los padres de él lo arreglaran. Al irse y los chicos se encontraron con su mejor amigo Nicolás. Que les dijo que la fiesta de Winnie era en el parque. Al llegar le contaron a Winnie la historia del diamante precioso y cuarenta cosas más de animales. Adiós, Merminé. Te voy a contar mi cuento. Hoy era el cumpleaños de Martina. Martina salió al patio y dijo, ¡qué día más bonito! Pero estaba de muy muy mal humor. Porque el ratón Pérez no le había traído nada. De repente su amiga Matriuska pasó por la puerta. Y le preguntó que si venía al bosque de ahí al lado. Y Martina le dijo que sí. Cuando entraron en el bosque vieron que tenía magia. Fueron a visitar las casas secretas de las hadas. El hada Frozen le regaló a Martina por su cumpleaños un libro llamado Un dibujo al día. El hada Frozen tenía un poli que tenía más de 501 años. El hada Frozen les dijo a Martina y sus amigos que se montasen en el poli. El poli les llevó a un paraíso. Hicieron un videoclip. Un musical. Y por último se fueron de gira. Colorín colorado este cuento se ha acabado hoy. Espero que te haya gustado. Muchos besos. Adiós. Una vez en esta tierra una niña que se llamaba Paula y su mejor amiga era una osa llamada Villarina. Y le encantaba la miel y la sol. Y también supongo que la febrera se llamaba un poesía. Y también le encantaba la noche. Y se cuento chistes, acertijos y adivinanzas. Al anochecer tuvo una pesadilla. Soñó que un vampiro le estaba mordiendo. Al amanecer, después de un largo silencio. El lobo se había transformado en un lobo. Y luego, Paula no sabía qué hacer. Y así, y luego ya tuvo una idea. Nos contó sus cuentos preferidos. Escenario, marionetas y adivinanzas. Ahora sí, ya no estaba aburrida. Pero luego, ahora va a estar más aburrida. Se formó una sombra tan larga que había tanto viento. Y luego, que el libro favorito de Paula se fue volando. Y luego Paula ya sabía qué hacer. Como no sabía qué hacer, hizo cuentos que nunca había leído. Y sus cuentos eran maravillosos. Ya, y luego ya Paula se formó una gran artista de cuentos. Y le dio cuentos muy, muy, muy maravillosos. Fíj. 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 Gracias.